Una bobina de cobre es un material no ferromagnético, es decir, no es afectada por un imán como se ocurre con este tornillo de hierro, pero, ¿qué pasará si movemos el imán cerca de ella? Mi nombre es Carlos y en este video lo descubriremos. Utilizaremos los siguientes materiales para observar el fenómeno. Un soporte para péndulos como este juguete de madera que posee la forma de un mago, un imán de ferrita, una bobina de 10 vueltas de alambre de cobre, dos cables conectores tipo caimán y un galvanómetro. En primer lugar colgamos la bobina en el soporte. Cuando le acercamos y alejamos el imán, observamos que se repelen mientras se acerca y se atraen mientras se aleja. Ahora, conectamos la bobina al galvanómetro. Cuando le acercamos y alejamos el imán, observamos que se detecta una corriente en ella, cuya dirección varía si se acerca o aleja el imán. Al cambiar la polaridad del imán, vemos que la dirección de la corriente se invierte en cada caso. En consecuencia, a pesar que la bobina es no ferromagnética, se ejercen fuerzas magnéticas de atracción y repulsión entre esta y el imán en movimiento. Además, se induce una corriente en ella cuya dirección depende del movimiento del imán y también de su polaridad. No te pierdas nuestro próximo video para descubrir la causa de la aparición de las fuerzas magnéticas.